a ver a ver ahí estira 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 bien hola jugones qué tal estáis espero que muy bien porque continuamos aquí con nuestro culo favorito lara croft y vamos a ello no vamos estamos en áfrica después de conseguir en la lanza mágica del un amigo del rey arturo y vamos a ello o sea vamos a ver qué hacemos aquí en esta cataratoca que ojo ojo cuidado ojo cuidado a esto pajarracos y todo si todo va mal me puedo dedicar a vender postales total y totalísimo las termitas se lo están cargando todo no puedo permitir sí como no en como no en fin espero que os haya gustado los anteriores capítulos rápidamente fin mientras pulsa la tecla de movimiento hacia adelante para hacer un salto del ángel a bueno sí ya sé cómo es el salto del ángel que me da miedo hacerlo aquí pero si me lo dice el juego no me ha hecho que no me ha hecho tío que dices que dices que no puede no puede ser esto o sea es x círculo aquí lo tengo guardado si ahora cuando se crashea y se mejor de todo estamos en gana en mira es así el salto del ángel pues lo he hecho pero no me ha ido así que vamos a continuar a ver las termitas de nuevo no puedo pasar no saltar vídeo grande vale a la de tres una dos y tres ahí está es que esto había que hacerlo bien gente bueno que me me doy con la me doy con el islote de aquí en me está a puntito pero a puntito de darme con esto en a ver vamos a ver qué tenemos ahí por cierto será una recompensa de tesorillo y tal que parece que está como muy lejos no a no que no puedo llegar porque hay una vale hay corriente gente hay corriente en la cuesta perfecta me echaba de menos ganas sí sí había ganas sí ja 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 vale quería poner aquí una vista así en planto guapa no sé si esa es la palabra pero en fin muy mía vale aquí tenemos algo que se ha roto y por aquí que tenemos aparte de tenemos ninguna palanca así no aquí ojo no podemos tirar de ello y entiendo que aquí podremos conseguir o no porque no veo nada que va por aquí no se puede ir vale 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 sí mejor vale a ver por dónde vamos porque ahora mismo tendremos que subir un poco no para pillar perspectiva vale por ahí también se puede de hecho tenemos los prismáticos que me duran un montón son acuáticos podemos ir por aquí por aquí tiene que haber tesoros o algo porque estaban tirando cosas y que más tenemos como pues yo creo que ya está no vale a lo mejor también te digo que esto lo podríamos subir no yo creo que sería más la el temario también tenemos ahí una cuerda que no sé cómo no he llegado yo antes y que entiendo que podremos llegar ahora o no bueno si no saltamos seguro que no y la cuerda esta está lo suficientemente arriba como para no llegar no exacto me cago en panini tío que no he saltado venga para arriba vale jope vale pulsa e para tecla como mantén pulsado e y pulsa la tecla de movimiento hacia arriba hacia abajo para subir o bajar vale ya ya lo sé ahora mismo nuestro objetivo la verdad es que no sé cuál es no lo sé la verdad personalmente no lo sé no sé si tengo que subir aquí entiendo que tengo que subir no pues no ya puedo ir por aquí tampoco estoy perdido gente o sea creo que esto es como muy simple pero a la vez estoy bastante perdido acaba de subir la mierda esta vale entiendo que por aquí no ah o a lo mejor vale 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 creo que ya lo he pillado vale 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 a lo mejor tengo que hacer esto si a mi mía la musiquita eh que se pone ahora parece que estaba en una película de marvel pero bueno pero esto que es la verdad que si holi juh alister debería echar un vistazo a esto sigue intentando averiguar de donde salieron estos fragmentos ojo que se ha cortado nos hemos metido en el agua gran detalle gran maldito detalle nos hemos metido en el agua puedo pillar esto ahí está y yo vaya pedazo de detalle no eh espérate que me muero yo solo eh vaya detalle no gente vale no puedo saltar por aquí ok nada nada lo flipo o sea me estaba diciendo algo pero lo he cortado porque me he metido al agua tío eh es que sin palabras no o sea eso detalle o sea este que es el juego el nuevo juego de de naughty dog o que porque lo parece me estoy quemando algo ah no es que claro hay que gracioso todo esto no hay lo que mira el agua también eh es que el agua ojo eh ojo con el agua vale a ver como hacemos esto tío yo disparando una cuerda es que no llego vale y por abajo por abajo tampoco podemos meternos no podemos meternos si 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 ahora si vale 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 podríamos atravesar por aquí que va no que va que va que va dale 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 no imposible imposible pues no tengo ni idea a no ser a no ser que rompa yo algo no no llego o me pueda yo agarrar algún saliente cosa que dudo pues por aquí por aquí mal asunto no gente a ver había otras zonas esta de momento está cerrada había otra zona por ahí así que no sé muy bien para qué pero vamos a ir para allá porque a ver aquí hay una zona llámame loco vamos a subir y el detalle del agua tío increíble además yo creo que puede ser por aquí perfectamente lo que pasa es que ahora esto que ahora lo que pasa es que esto que colega no veo ningún indicador para romper algo ni nada cuidado bueno por aquí así no tampoco tío pues ni idea aquí tenemos cositas y más plataformeo un ascensor me pierdo gente me pierdo me pierdo me pierdo bastante porque lo que tenemos que hacer a lo mejor es un contrarreloj o algo lo dudo ¿no? vamos a hacer esto otra vez de nuevo a ver yo dudo que sea así pero yo que sé entiendo que esto no será no de hecho sube bastante rápido pues hay algo que no estoy yo viendo ¿no? ah joder no lo estoy ciego gente estoy ciego es que está muy lejos como para tirarlo ¿sabes? ¿hola? ah vale se ha enganchado ok ok nada tío lo siento que no lo he visto tío estoy ceguísimo el tipo de artefacto antiguo es ese es de los modernos los hombres de rudland lo usan para desplazarse nada y la cuerda también está genial ¿eh? la física de la de la cuerda en el cuaderno de mi padre he estado aquí a tu casa crack ojo vale 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 creía que era una trampa y me he acojonado vale cuidado aquí aquí hay varios ¿eh? vaya vaya mierda vaya vaya basura hola bueno 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 ¿dónde está el otro? que me revienta es que no llega tenemos que dispararle sí o sí me lo quería cargar con granada ah que ahí hay otro el hermano au eh por favor por favor gracias tontos no son ¿eh? buena buenísima ¿qué dices? ¿qué dices colega? vale necesitamos mira que alegre así nos sacudimos del agua ahí está madre mía chaval de low cost me han reventado ¿eh? me han maldita me han reventado vamos a pillar este chisme y esto para que cojones los quiero yo tirar de aquí o sea hubiese molado la verdad haberlo utilizado mejor y tal pero bueno no vean ¿no? cómo pilota esto mira cómo se mueve por el impacto de las balas nada yo lo flipo ¿eh? ah no no ya se está moviendo solo esto no se rompe vale vale ok pues visto pues visto vale entiendo si no creo que podamos llegar ah que sí que aquí había un chisme ok buenísima vale entiendo entiendo que habría que destruir esto tío vale de momento podemos ir por aquí ¿no? vale hay que subir y cómo cómo accedemos a esa zona tío por aquí arriba claro pero por aquí arriba solo podemos si esa cosa está eliminada y para ello tenemos alguna especie de cajita o algo tampoco ¿no? y aquí no tenemos nada para interactuar con el cuadrado y aquí tampoco lástima ¿no? porque obviamente esto no lo podemos mover aquí tenemos otra cosa pero nada es que claro el objetivo final es subir por ahí entonces a ver yo tiraría una granadota ¿sabes? pero no creo que no y destruir esto si destruyo esta a lo mejor si destruyo esa a lo mejor ya se iría ¿no? ok vamos a probar ¡ojo! nada increíble increíble tío ¿cómo puedes interactuar con las cosas? es que nos da la sensación tío de que sea un juego ¿sabes? está más cercano a lo que podría ser la experiencia de juego que a otro juego ¿sabes? porque tío tenemos una cosa para interactuar ahí la cual curiosamente he disparado no porque crea que se veía reconocible de que era una cosa de videojuego no, no, no le he disparado porque tenía sentido y ya está a ver que no veo nada tío vale esperamos uno ¿no? uno más bueno ok mi objetivo era el de arriba pero bueno también es verdad que no sé como no pota vamos a esperar a terminar de subir y ahora perfecto vale cuidado por aquí llegamos ahí está es importante ahora acercarnos perfecto vale obviamente yo tiraría por aquí pero me llama también la atención esto tendré que poner en marcha estas trampas solo a ti se te ocurriría algo así no me gusta si no corres riesgos la vida no merece la pena vale y como la activamos compañera como la activamos entiendo que llego vale buena y para arriba vale igual desde aquí podemos activarlo punto de control y seguimos subiendo a ver camino cortado gente tenemos que ser más rudimentario vámonos vámonos este canal va directamente hacia la rueda si cierto más agua más agua gente uuuh ah joder que puto susto colega aparta venga para tu casa que susto colega que susto tío nada físicas de verdad que sustaco vale esto habrá que bajarlo por supuesto no sé por qué aquí hay tanta agua tío o sea esto no tiene puto sentido alguno esto tiene que ser un error o algo porque no tiene sentido que aquí haya agua sabes y por aquí nosotros esto te vamos o sea no sé si lo veis pero esto debería inundarse así que ok y luego tendremos que utilizar la cosa esa vale pues venga vámonos que nos vamos tenemos que liberar el agua liberar el agua vámonos pillamos esto esto para mí ok y luego por aquí podemos ir o qué esto habrá que destruirlo no esto me cae ahora y y me aplasta que flipas no vamos a tirar por aquí de momento más plataformeo pero no se puede romper gente no se puede no se puede romper tenemos que obviamente liberar esto subirlo y ahora mismo la verdad es que no se me ocurre cómo porque donde yo estoy no hay nada donde yo estoy no hay nada a ver esto lo podemos tirar y todo el rollo pero obviamente no nos sirve de nada ahora mismo ahora mismo no nos sirve de nada a ver es que yo entendería que tenemos que ir por aquí por aquí por aquí pin 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 y tenemos que subir aquí arriba de alguna forma problema no puedo con lo cual necesito como un pequeño escalón tío vamos a volver porque no me ha quedado del todo claro tío a lo mejor hay algo que no he visto como de costumbre ah no me lo creo por aquí y tanto de verdad estoy ciego tío estoy malditamente ciego ah esto va bajando ah que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno corre 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 nada brutalísimo y ahora aquí podemos tirar desde arriba no entiendo podremos ir por el tronco no bueno no lo sé de momento sigamos avanzando es todo muy orgánico no sería la palabra tendremos que destruir eso ok y yo y dale con destruir de momento tenemos que liberar el mar el agua vamos venga compañera ahí está no o si vale si 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 me había asustado por un momento eh ok vale y encontramos otro sitio no ah ya veo que guapo tío y con la corriente nada esto es otro level esto es otro maldito level podemos subir por ahí y también por aquí pero esto no nos interesa esto nos interesa subirlo así que habrá otro justo arriba mío para hacer lo mismo de antes el balancín gente así que venga vamos a ello que guapo creo que demasiado pronto corre 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 justo justito gente si señor vale y ahora que ahí nos podemos colgar vamos a pillar esto y lo que tenemos que hacer es levantar esto de aquí para levantarlo primero tenemos que pasar a la otra parte así que vamos a ello vale y podemos continuar por aquí el problema es el problema es que creo que todavía no lo he hecho el problema es que creo que todavía no lo he hecho gente porque obviamente eso destruirlo imagino que no y por ahí por aquí tampoco es o no tiene sentido tanto o sea pues si parece que únicamente queda este camino ah vale ya veo ya veo ya veo ya veo ya veo gente fijaos tenemos que activar esto para que tire de las cadenas las cuales levantan vale así que importante lo que pasa es que yo aquí veía que no se podía seguir que teníamos que bajar y ya está pero no por aquí se puede seguir vale 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 me he vuelto un poquito loca un poquito loquete gente me he vuelto vale tiramos por aquí hacia ahí no quería pero me vale y ahora con cuidado nos seguimos agarrando perfecto poquito para arriba por esta grieta vámonos si señor y aquí ahora podemos activar esto lo cual ojo tenemos una forma de subir si nos caemos eso lo primero que dices que hemos enganchado y algo vale 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 tranqui tranqui como como hacemos esto como hacemos esto porque no me ha quedado del todo claro no increíble increíble vale 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 habrá que sacar vámonos vaya volteritita vale voy a ver si puedo hacer el truqui no no puedo hacer el truqui gente tengo que hacerlo del tirón hay tres una dos y tres no va no va no va gente vale hay que abrir los dos o como va esto tendré que disparar aquí no me ha quedado del todo claro y esto tampoco ah bueno claro 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 ahora si me ha quedado claro vale hay que hacer los dos brazos a la vez gente o sea yo creía que vale pues quito un brazo además me sonaba de un juego no me acuerdo ahora de cual no se porque me suena el god of war pero no se si es a ese juego ahora ya si lo podremos hacer tranquilamente amigos ahora ya si si de hecho del god of war del templo de hades de hades cuando antes de luchar en el god of war 3 contra hades ahora si gente lo veis ahora si pero eso decía vale quito una mano lo otro se cierra ya no la puede meter como en god of war 3 pero no era era más simple hombre tiene bastante buena pinta la verdad tiene bastante buena pinta te imaginas que me pego bueno no me pega un golpe de milagro porque esto tampoco es que este muy muy profundo sabes vale vamos por aquí ¿no? vale creo que me puedo dejar caer y me he quitado vida gente y me he quitado vida colega vamos con cautela vale ya está ya está girando la la propia potencia del agua ya es capaz de mover y girar ese mecanismo mucho mejor si señor vale ahora vamos tranquilamente a potar nada ya solo faltaría el detalle de que llegara a dar en el agua con los pies ¿te imaginas? o sea ya sería el detalle maximus muy bien me cago me cago en todo lo que hablen vamos a pillar más altura gente que parece que no ha no ha sido suficiente ahora si vale cuida aquí vale 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 me ha quedado claro uy 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 Pablo eres tonto eh si eres tonto Pablo ¿qué te pasa tío con el la neurona tío a veces va más rápido o a veces va más lento porque no hay manera de esquivarlas no va a funcionar ¿cómo que no? ya lo sé eso me obliga a detenerlas de algún modo yo voy por aquí ni me la juego eh increíble también las físicas aquí ah de verdad ¿qué me pasa tío? ya no construyen con la misma calidad no, no se ve que no hace años me habría matado esto tiene una pinta de de que me aparezca ahora un tigre por ahí o algo vale ¿y esto qué? vale muerta madre mía se ha ca... ha caído como un saco de patata ¿eh? gente de verdad que me pasa tío de verdad que me... mira mátame 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 porque es que de verdad no sé que me no sé que me pasa tío como un saco de patata cae como un saco de patata tú eso es lo que yo quería hacer cojones no no nada si es que soy inútil si es que soy inútil gente no construyen con la misma calidad soy maldita mente inútil vale me encantaría hacer esto de una forma tan guapa gente no casi gente lol lol jaja vale lo hacemos ya en serio tío es que estaría muy guapo hacerlo tío de verdad que pasa que pasa que pasa ahí está me estaba suicidando no es que sea tonto y me he dado tres veces ahí me estaba suicidando joder es que parece que se va a quitar antes bueno pues nada no consigo que pasa tío no consigo hacerlo como quiero bueno vamos a intentarlo hacer bien no 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 ya no construyen con la misma calidad menuda catarsis vamos a por ello gente que dices me he caído de verdad en serio vámonos madre mía soy malísimo con eso soy malísimo con eso a ver aquí que tenemos ah muy bien Indiana Jones gente mira donde hemos salido unas cuantas cosas extrapolé las marcas del artefacto para hacerme una idea del aspecto de todo el dibujo y averigüe que vaya tenemos ¿Alister? si ojo que raro pues si que raro han cortado las comunicaciones conmigo o que tenemos un atajo gente por si nos caemos lo que sea al agua eh super bien pensado así que no llegamos ahí lógico pero hacia atrás si que hacia atrás ahí está gracias madre mía chaval que guapada vale buenísima ¿no hay cobertura o qué? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? si no es por aquí vale vamos para arriba no te rayes ¿vale? Lara no te rayes están bien seguramente estén bien eh aquí no podemos hacer nada me lo imaginaba tenemos que ser rápidos ah vale este no cae ok y para arriba yo puedo saltar no no puedo ah pero veo aquí vale 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 por aquí a la izquierda quería rodear la cosa esta corre madre mía madre mía nada es que mola demasiado esto y el balanceo también wow increíble corre 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 por arriba perfectísimo vámonos mira esta parte me recuerda al God of War 1 a la de los dos medallones ya al final esto no debería estar aquí oh querida Amelia siempre tuyo Richard era de mi madre Zip ¿me oyes? ¿dónde estás? ¿que era de su madre? ¿que dices? ¿que hace tu madre aquí? vamos a poner la linterni madre mía la linternita gente madre mía la linternita amigos me he acojonado ¿sabes? mira las luces ahí no puedo fallar tengo otras armas si vale perfecto que guapo tío vale otro punto de control perfectísimo vaya caída eh vaya caída vale y entiendo que iremos por aquí ¿no? no otro level es que es que lo peor es que me está pareciendo mejor que el uncharted o sea peor mejor he dicho peor he dicho mejor mejor o sea este me está pareciendo mejor que el maldito uncharted de locos en unas cuantas cosas es que me está pareciendo increíble teniendo en cuenta el año en el que salió ¿sabes? hay peñita que carga recarga es que claro no llega ahí tío el automuntado la verdad que es un poco basurilla ah que no tengo vida ojo 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 que no tengo vida ahora mismo lo que quiero yo es recargar vale perfecto perfecto y vida porque madre mía que la necesito gente la vida tengo cero de botiquín ¿y qué es esto tío? vámonos lanzapepo me lo voy a quedar ¿no? ¿o qué? hombre sería una falta de respeto dejarlo vale ahí tenemos una puerta con una serpiente iba a decir pero creo que no es una serpiente aquí el tallado ese no sé muy bien lo que es pero bueno si llegamos de momento por aquí otro botiquín bien bravísimo joder colega pero hija mía con el vacileo madre agachándose ¿sabes? por la cara vámonos para arriba cuidado que te resbala vale yo voy por aquí a mí déjame el rollo que me ha entrado un poquito de miedo por aquí también madre mía ¿cómo está? ¡ah! ¿qué es esto? un sin parar que esto no para esto no paraba a ver ¿qué pasa aquí? ya veo ya veo y que ahí hay que ahí hay enfrente lo de la cuerda ¿no? vale 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 ok se toma su tiempo la puerta eso bueno mira colocándose el guante ahora si tiene sentido esa animación ¿de Galali? ¿de Galali? ¿de Galali? la llave no sé de qué me hablas háblame del fragmento de la espada que tanto te gusta ondear yo le he dedicado algo de tiempo y he averiguado un par de cosas deja que te las enseñe madre mía con la musiquita vale pues tenemos vos con nada de vida ¡eh! ¿pero qué hace? te encantaría poder hacerlo seguro que te encantaría poder hacerlo ¿eh? maldita seas Lara vale tranquilo tranquilo ¡eh! ¡toro! prepárate para esto mira prepárate para esto mira vale lo haremos a tu manera maldita seas Lara vale lo haremos a tu manera prepárate para esto mira yo también tengo granadas colega seguro que te encantaría poder hacerlo ¿eh? ¿qué ha pasado? ¡quantita seas Lara! seguro que te encantaría poder hacerlo ¿eh? vale lo haremos a tu manera Amanda dijo que trataría de robar no eres más que una ladrón y pantalones cortos prepárate para esto vale 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 entiendo no hombre no vale lo haremos a tu manera prepárate para esto mira no mire que prepárate para esto mira ya estaba pesado ala 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 no jodas no jodas tío la puta granada hombre hombre por favor vale no pasa nada a ver el nota que me de es complicado con las granadas si acaso como ahora prepárate para esto mira prepárate para esto a ver entiendo que hay que destruir cosas pero seguro que te encantaría poder hacerlo seguro que te encantaría poder hacerlo vale vale madre mía amigo que no miro coño recarga 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 ah el hijo de puta se ha tu juguetito es bastante bueno sigo pensando que lo cambiarías por aquí a que te refieres seguro que te encantaría poder hacerlo eh sabes que no va a servir venga para tu casa tonto venga que dices que dices seguro que te encantaría poder hacerlo eh seguro que te encantaría poder hacerlo eh que dices vale lo haremos a tu buena no tengo vida maldita seas venga lo haremos a tu vida seguro que te encantaría poder hacerlo eh seguro que te encantaría poder hacerlo eh maldita seas lara venga dale dale maldita seas lara ahora vale lo haremos a tu ¡Corre, corre! ¡Mira! ¡No! No me lo creo ¡Qué pringao que soy! ¿Qué dices? ¿Para atrás? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me ha dado, no me ha dado ni de coña No me ha dado ni de coña Vale, creo que puedo disparar a las cosas esas ¿O no? ¿O no? ¡Maldita seas Lara! Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿eh? Vale Lo haremos a ti Seguro que te encantaría poder hacerlo No, pero, hija mía, ¿quieres que hace el pilla pilla? Mira Prepárate para esto Mira Vale Vale Venga, empujón, sabán Te voy a denunciar Prepárate para esto Mira Maldita seas Lara Prepárate para esto Maldito seas tú, crack Mira ¿Quieres? Es que no me va Mira Prepárate para esto Vale, bien Sabes que no va a salir Bien Bien Precipita ¿Alguien ha dicho precipita? Nada, ese empujón un poco Un poco Un poco agresivo, ¿eh? Maldita seas Lara Maldita seas Lara Maldita seas Lara Maldita seas Lara Seguro que te encantaría poder hacerlo Venga, por fin, cojones Te vas a cagar ahora, tonto nabo Prepárate para esto Mira ¿Que mire qué? Ojo, ¿eh? Ojo que me como una granada de estas Prepárate para esto Mira Maldita seas Lara Venga, 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 venga Prepárate para esto Una granada Me como una granada Y muero, gente Prepárate para esto Mira Vale No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muévete 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 Prepárate para esto Nada, nada, nada La chica esta Que no se me mueve Eso me hice ella A ver Muere Muere Ahí está, la primera No soy tu enemiga, Rutler Sí, pero clavas en el cuello Estas piezas no se rompieron Estaban diseñadas para separarse y volverse a ensamblar ¿Qué dices? ¿La llave de Galali hace eso? Supongo que no me vas a decir su procedencia Las cruzadas ¿El rey Arturo? La historia No me interesa En ese caso, ¿por qué no te quedas aquí a meditar sobre el futuro? Pero asegúrate de que yo no esté en él Será mejor para ti que no vuelvas a verme Es posible que tu padre no encontrara la llave de Galali Pero Amanda no lo sabe Y ahora mismo está en tu mansión Espero que tengas suscrito un buen seguro Eh, gracias por decírmelo También te digo Por fin Llevo años intentando hablar contigo ¿Qué ocurre? Vamos a ver si abrió paso destrozando la puerta principal Claro Amanda, tío Qué guapo Kazajistán Nada, brutal Yo voy a climas más fríos Llévate ropa de orio Ya sabes que me gusta el frío Nada Eh, pfff Increíble Solo digo eso Increíble O sea Las comunicaciones se habían cortado Porque una loca Amalia Amalia Amanda Entró Pegando una pata en la puerta En la casa de Croft Para recuperar o robar la llave Que se supone que tiene el padre de Lara Pero seguramente no habrá encontrado Lo que sea Así que bueno Amanda está viva Y está loca Estupendo Tiempo 48 minutos Que es lo que llevamos Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Con este frío En Kazajistán Eh, proyecto CarbonX CarbonX Estoy en la base Adelante Tenía razón Era un proyecto secreto soviético De los años 50 Llamado CarbonX El laboratorio Estaba analizando El fragmento De una espada antigua Pero un desastre misterioso Hizo que llegara la KGB Y que casi Se liberara De todo La KGB, gente Y que ahí fue yo Navarro Has llegado justo tiempo O un poco tarde Los hombres de Ruplan Están atacando a los kazajos O los de Amanda Probablemente sea ella La que está detrás de esto El laboratorio Está unido De algún modo Con la base militar Pero no sabemos cómo Si localizas Al centro de mando Podremos hacernos una idea Cuando acabe el tiroteo Deberías Oh, venga Sí Esperar es para los pacientes O para los que no tienen paracaídas Bueno También Que dices Vamos a saltar por aquí Loco Bueno, bueno, bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Nos damos media vuelta Aunque lo he hecho sin querer Pero venga En estas bonitas Y frías Vistas Y agresivas también Así que Nada, mira Animación de que tenemos frío Mola A estirar un poquito Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós 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 Adiós